¡Gracias! Silencio, primero que nada Bueno, aquí queremos darles las gracias a todos ustedes por estar acá Este es un momento súper importante para nosotros Y siempre es bueno que estén todos ustedes acá Y bueno, quiero pedirles ahora un último esfuerzo Que lo pasemos todos en la raja Que disfruten la comida Y que dejen la pista lisa ¡Salud! ¡Salud! ¡Por favor! ¡Sí, me llevo ahí! ¡Chico, me llevo ahí! Ok, ¿tú he grabado eso? ¡Gracias!